Hola familia coñana, bienvenidos a las 5 de la semana. 1. El 30 de mayo tuvimos la Ducatón 2024 bajo el lema Transformando Vidas, una iniciativa que comenzó en el 2020 durante la pandemia para evitar la deserción académica de nuestros estudiantes. Y hoy se convierte en un compromiso anual para brindar un mejor futuro a nuestros niños y jóvenes. Con los aportes obtenidos ayudaremos a los estudiantes beneficiarios proporcionándoles becas, sustentos, subsidios de transporte, subsidios de alimentación y recursos tecnológicos. 2. Llevamos a cabo la Semana Ambiental de la mano de gestión ambiental BioCampus. Inauguramos esta semana con la siembra inteligente donde sembramos alrededor de 68 árboles en compensación por la tala realizada para la construcción del edificio fundacional. También tuvimos el día sin carro, capacitaciones, conversatorios, exposiciones, tuvimos la premiación del concurso de fotografía BioCampus bajo el lente, la Reciclatón y además la conmemoración de los 15 años del PREDA. 3. La UCO, representada por estudiantes de Derecho y Psicología, junto con el docente de Derecho Juan Manuel González Arbeláez, participó en el onceavo Foro Internacional de Desarrollo Local Sostenible en el Campus La Tierra de la Universidad del Valle de Atamajac, UNIVA, en México. Este encuentro se llevó a cabo a través de talleres, conferencias, conversatorios y visitas guiadas. Además, nuestra universidad formó parte del comité organizativo de este foro que se mueve en México, Colombia y Estados Unidos. 4. El 28 de mayo retomamos la Escuela de Maestros UCO, un espacio que propicia la dirección de docencia para la capacitación de la comunidad profesoral. Allí tuvimos como invitada internacional a la doctora María Luisa Pro Velasco, coordinadora del Grado de Filosofía de la Universidad Católica de Ávila de España. Y además, el evento estuvo acompañado de orientaciones escriturales de los proyectos educativos de facultad, reto que se propone la Escuela de Maestros UCO para este año. 5. La Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación abre la convocatoria de producción investigativa para el segundo semestre del 2024, donde se busca promover la visibilidad de los resultados de investigación mediante la publicación o registro en tipología T.O.P. A.O.B. definidos por MinCiencias, con el fin de contribuir al mejoramiento de la categorización de los grupos de investigación de la UCO. Esa convocatoria está dirigida a los docentes del medio tiempo y tiempo completo de nuestra universidad. La fecha de cierre será el próximo jueves 6 de junio. Si te quieres registrar, te dejamos el link en la descripción. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de nada de lo que pasa en nuestro campus. Nos vemos en una próxima emisión de las 5 de la semana.